La victoria del equipo de las rayas de Tampa Bay sobre los Phillies de Filadelfia de 4 carreras por 2 se gestó en este escenario el tropicano Phillies de la ciudad de San Petersburgo gracias a que el equipo de John Maddon hizo las cosas pequeñas. El lanzador abridor James Chills lanzó pelota de 5 y 2 tercios sin carreras y además del extraordinario trabajo del cuerpo de relevo se consiguió esta victoria para Tampa que permite que la serie vaya a Filadelfia 1 por 1. Para analizar lo que ocurrió en este escenario escuchamos a los protagonistas. Me sentí que hicieron un buen trabajo de batallar, de tomar las paredes y de ser paciente. Yo soy conocido como un jugador de golpe y la mayoría de las equipas no me llevan demasiado de las paredes, así que hicieron un buen trabajo esta noche y tuve que batallar durante muchas innings esta noche. Nosotros nos tranquilizamos, respiramos un poco mejor, nosotros sabíamos que necesitábamos ganar este juego, hicimos por lo menos el lanzador de nosotros hizo una buena labor y nos dio la oportunidad de ganar, ahora estamos 1-1 que es mucho mejor que estar 2-0 y ir a su casa. Bueno, obviamente va a ser muy divertido, muy divertido. Nosotros estamos muy contentos de que formamos parte de este evento, de estar aquí en la serie mundial, estamos felices, muy agradecidos de estar aquí. Creo que esa es la energía y la actitud que tenemos nosotros y tratamos de simplemente disfrutar el partido, jugar nuestro juego, de no hacer más de la cuenta, sino mantenernos bien nivelados emocionalmente y venir a disfrutarlo, eso es lo mejor que podemos hacer, de esa manera nos damos la mejor oportunidad de tener éxito. Sí, creo que todos somos. Creo que todos somos. Creo que todos somos. Creo que todos somos muy confiados en la habilidad, sabemos lo que estamos capaces de lo que estamos capaces de hacer, y tenemos que hacer un mejor trabajo con runners-in-scoring position. No creo que nadie está paniendo o que nadie está llorando, pero nosotros sabemos que tenemos que hacer un mejor trabajo. No sé exactamente lo que es, pero no sé exactamente lo que es. Es lo que... No sé si lo sabes. Uno de los 20 o algo o algo, con runners-in-scoring position, pero ya sabes, estamos aquí, estamos uno a uno, vamos a casa, así que tenemos que ver el positivo. Por ahora esta Serie Mundial se va a trasladar al Estadio Citizen Van Park de la ciudad de Filadelfia, donde los abridores ya están pautados para ese partido que se va a disputar este sábado. Por el lado de Tampa estará Matt Garza, y por el lado de los Phillies de Filadelfia estará Jamie Moyer. En San Petersburgo, Florida, Luis Gerardo Bucci, Deportes Telesur.